Bien, vamos a hablar con el doctor Esteban Lipschik sobre... Él es el coordinador del programa de S en una zona segura de trombosis y es médico del Hospital de la Clínica Santa Isabel. Doctor Lipschik, Daniel Casola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, encantado. Bueno, ustedes están haciendo un estudio o una coordinación de un programa de zona segura de trombosis. ¿Por qué no nos explica qué es esto, doctor? Bueno, en realidad, digamos, es un programa de mejora continua de la calidad en la cual allá por el año 2009 empezamos un grupo de instituciones, de cinco instituciones en capital, a medir un poco lo que hacemos los médicos en relación a la prevención de esta enfermedad, que es un problema serio para la salud pública. Y de a poco este programa fue expandiéndose. Actualmente participan 40 instituciones en cinco provincias del país. Y lo que hacemos básicamente es medir cuán bien o mal hacemos la profilaxis para la emboliada de pulmón y la trombosis venosa profunda a los médicos. Y entre medición y medición, implementamos una serie de medidas tendientes a intentar mejorar esas tasas de adecuación. Claro. ¿Y esta qué población participa? A ver, digamos, actualmente estas son 40 instituciones que hasta el momento son del ámbito privado y tenemos hechos unos 150 relevamientos, algo así como 7.500 pacientes ya incluidos. Sí. Y en función del volumen de camas que tiene cada una de estas instituciones, en promedio el impacto, digamos, es de varios cientos de miles de personas, digamos, que podrían beneficiarse de la mejora en la prevención de esta enfermedad. Claro. ¿Ustedes están estudiando esto solo en pacientes internados por ahora? Exacto. En realidad, digamos, a ver, esto empezó inicialmente en pacientes internados y digamos que es el núcleo del programa, básicamente porque el riesgo mayor se da específicamente o aumenta notablemente cuando un paciente se encuentra en la internación. Como la verdad es que no siempre el problema termina al momento del paciente irse de alta, empezamos a medir alguna otra parte de la historia, como por ejemplo, qué pasa con lo que se llama la profilaxis extendida, digamos, qué pasa con un par de situaciones puntuales, como son las cirugías de ortopedia mayor o las cirugías oncológicas, en las cuales hay evidencia que el paciente permanece en riesgo de desarrollar un evento trombótico hasta más o menos 90 días posteriores a la cirugía. Y ahí es donde ampliamos un poco la mirada, no solo en la internación, sino qué pasa una vez que el paciente es externo. Ahora, ¿esto consiste en un seguimiento o hay un tratamiento preventivo aparte? No, a ver, en realidad, digamos, el programa en sí no tiene ningún tipo de intervención farmacológica sobre el paciente que se mide. De hecho, por eso no es un estudio clínico, digamos, sino que es un programa de mejora continua, en el cual lo que intentamos es identificar mediante un formulario que diseñamos específicamente para este programa a qué grupo de riesgo pertenece el paciente y en función de cuál es la conducta que le prescribió el médico que lo tenía a cargo en ese momento internado, definimos si fue adecuado o no a las recomendaciones internacionales. A partir de ahí, y una vez detectado cuáles pudieron haber sido los casos inadecuados, se implementan medidas en las instituciones, medidas educativas, folletería, alertas para los médicos, etc., con la intención de que ese caso que fue inadecuado en esta medición logre mejorarse en cuanto al abordaje y, digamos, pase a ser un caso adecuado de ahí en adelante. Claro. Ustedes tienen un sistema que se trabaja por este sistema telefónico, esta tecnología que es el smartphone, ¿no? Donde este programa se incluye, los pacientes yo tengo la posibilidad de tenerlo aquí, como ustedes lo programan. ¿Esto es gratuito y para cualquier persona que quiera ingresar? ¿Cómo es esto? El tema es así, digamos... Porque nos van a llamar, ¿no? El tema, Daniel, es de lo que conocemos como Solitar. Sí, Solitar. Es un estratificador de riesgo que desarrollamos específicamente, digamos, por vía informática para su uso en celulares. Sí. Y lo que tiene, digamos, es básicamente para uso para médicos. Esto es un dato no menor, digamos, es una herramienta para colaborar con el médico a la hora de la toma de la decisión. Sí. Y que permite, en dos o tres pasos bastante sencillos, identificar, digamos, a qué grupo de riesgo pertenece el paciente y el sistema le devuelve al paciente no solo el grupo de riesgo, sino cuáles serían las conductas recomendadas para ese paciente con las drogas y las dosis aprobadas y que están comercializadas hoy por hoy en Argentina. Claro. Esto es una herramienta que desarrollamos con los doctores Cereceto y Botaro del Hospital Británico y el doctor Saimovici del Hospital Italiano y que es absolutamente, digamos, de descarga gratuita para uso, digamos, tanto en una computadora, porque se puede acceder vía página web, como para descargar en cualquier tipo de celulares, digamos, con formato Android, Apple o celulares, digamos, con Java comunes y corrientes. Doctor, ¿cuánto es el tiempo de éxtasis o de detenimiento de la circulación que ustedes ya corroboran que puede tener un riesgo para los pacientes, no? Ya sea por estar mucho tiempo sentados, por estar internados, ¿ustedes lo están recomendando esto? En realidad es, digamos, es interesante el concepto que uno a veces, digamos, se hace la pregunta si ese paciente está solo en reposo o en realidad está ante una situación de riesgo. Claro, claro. Y es un tema en que probablemente si uno juntara 100 médicos, los 100 definiríamos reposo de manera distinta. Claro. Y la verdad es que la manera más aceptada hoy por hoy para determinar que un paciente está en reposo es aquel que pasa al menos el 50% del día que está internado en su cama o en un sillón, digamos, sin tener deambulación. Claro. Y la verdad es que si uno rápidamente piensa en cuántos pacientes uno tiene habitualmente en una sala general, la verdad es que una gran mayoría cumple criterios de estar en reposo y se dice que todo paciente que se sospecha, digamos, se asume que va a estar 48 horas o más con esta disminución de su movilidad tiene un factor, digamos, agregado como es el reposo que lo pone en una situación de riesgo superior a la población normal para desarrollar un evento trombótico. Claro. Pero por ejemplo, los pacientes que tienen la dificultad por trabajo, por lo que sea, de viajar mucho en avión, por ejemplo, ¿no? A veces hacen viajes al exterior, algunos de un día, otros, pero ir a Europa son 13 horas de vuelo, ¿no? Al cual. Hay una recomendación para ese tipo de pacientes como para que consulten porque la verdad que los aviones, los espacios que tienen son hasta poner en riesgo la circulación. Absolutamente. La verdad es que, a ver, claramente está identificado como un factor de riesgo los viajes en avión superiores a 8 horas de duración. Claro. Y ahí es importante, digamos, que la evaluación no es solamente derecho de viajar, porque si no todo el mundo que hace un viaje mayor de 8 horas debiera recibir algún tipo de recomendación. Sí. Sino que lo que hay que evaluar es justamente quién es el paciente que aparte de viajar en avión tiene un riesgo aumentado que lo pone en una situación que amerita alguna conducta. Claro. Son pacientes por ahí que aparte de viajar en avión tienen obesidad importante o tienen insuficiencia venosa crónica o, digamos, tuvieron algún evento trombótico en algún momento de su vida. Claro. A estos pacientes hoy la recomendación formal, si uno lee, digamos, las recomendaciones internacionales, es que a estos pacientes, aparte de recomendaciones generales como intentar deambular en el avión, como tratar de ir con ropa cómoda, si es posible viajar en el asiento, digamos, quedar al pasillo, etcétera, etcétera, la recomendación hoy es utilizar medios mecánicos, digamos, por ejemplo, medias de compresión graduadas, son unas medias especiales que permiten, digamos, una presión distinta en el tobillo que en el resto de la pierna y que favorecen que la sangre, digamos, vuelva hacia el lado del corazón. Claro. Y en algunos casos muy puntuales, si bien hoy no hay una recomendación formal, en algunos casos, y esto, digamos, de la práctica cotidiana, uno a veces da una dosis de una heparina de bajo peso previo al viaje, porque sabe que esto ha reducido, digamos, en algunas situaciones puntuales, el riesgo. Lo interesante está en que no todo el mundo que va a hacer un viaje tiene que estar con la idea de que algo va a pasar, ni mucho menos, pero sí, si uno tuviera algún factor de riesgo o ante un viaje y sin saber si realmente es o no un paciente de riesgo, estaría bueno charlarlo con su médico y evaluar quién es el paciente que se beneficia de alguna medida preventiva. Doctor Lichis, un gusto charlar con usted. Gracias por toda esta información. Muchas gracias y gracias por el interés y por ayudarnos a difundir este tema. Que le vaya muy bien. Igualmente, saludo. Bueno, ¿escuchó Ricardo? Si piensa viajar, evalúe, evalúe usted. No, esto no es viajar, usted cuando... El ratio cabeza-grosor de piernas... ¿Qué? No, digo que tamaño de la cabeza y las piernas, ¿vio? Vamos, vamos, vamos. Mucho volumen sanguíneo, muchas horas sentado por ahí. Estela, por favor. Puede afectar, ¿eh? Vamos a la pausa, ahí vamos. Vamos, vamos. Gracias.